Es difícil explicar de dónde vengo Quien dirige mi voz es un viajero Me lleva al fondo de mí donde siempre me siento extranjero Mientras te olvido me acuerdo de ti Soy ejemplo para todos los locos El vino me sabe a cicatriz Y si aconsejo me equivoco Creí saber lidiar con la caída En un chasquino soy de carne y hueso Mi reino es el eco-suicida De mi boca paseando en tu beso Creí saber lidiar con la caída En un chasquino soy de carne y hueso Mi reino es el eco-suicida De mi boca paseando en tu beso Harto de cualquier expectativa Por querer saber cómo sería Morder los bordes de la vida Amar sin despedida Mientras te olvido me acuerdo de ti Soy ejemplo para todos los locos Y el vino me sabe a cicatriz Y el vino me sabe a cicatriz Si te aconsejo me equivoco Creí saber lidiar con la caída En un chasquino soy de carne y hueso Mi reino es el eco-suicida De mi boca paseando en tu beso Creí saber lidiar con la caída En un chasquino soy de carne y hueso Mi reino es el eco-suicida De mi boca paseando en tu beso Tu beso ¿Z o? Mi reino es el eco-suicida Gracias.